El primer premio lo tiene y el primer premio ya todos sabemos para quién es y es para Dr. Higo que siempre va a ser la persona siempre va a ser la persona que más ha hecho por toda la comunidad, incluso mucho más que yo Este es el verdadero soldado de oro y te queremos dar este premio porque, bueno no es de oro pero vamos a fingir que sí, porque amigo todo lo que haces por todos los que están acá lo haces con el corazón y lo haces desde que éramos así y nunca cuestionaste a nadie y nunca recibiste ningún beneficio de hacer eso nunca estás empezando tu carrera como streamer y te está siendo excelente pero nunca nunca perdiste las ganas de ayudar nunca te va como streamer excelente y aún así seguir siendo el que más ayuda a todos los que estamos acá entonces este premio es más que merecido porque Dr. Higo pasó de hacerme las escenas a mí a Grafo a Seco o al que sea a hacernos las escenas a ser uno de los streamer más grandes de toda la comunidad y seguir estando al pie del cañón para armar esto, para armar esto, para armar lo otro, para armar lo otro y para seguir dedicándose full time a que todos estemos bien por eso Dr. Felicitaciones la medalla esto sí medalla perdón por las dudas por si nos faltan cualquier cosa te doy una después ¿ya? unas palabritas Doc allá de gobierno no dale dale no seas cagón soldado del año ¿qué te pasa? por favor unas palabritas te bajo ahí un poquito Tuxon al micrófono si no sabes qué decir nada agradecer es un premio muy importante si bien yo me paré en este lugar el año pasado diciendo que bueno creo que lo gané el año pasado ¿no? si ¿no? no está en un cumpleaños nada agradecer y para mí es muy importante porque es reconocer el ese esfuerzo de querer que la comunidad siga adelante que crezca que estemos todos unidos y para el año que viene entonces el 2021 también yo mi sueño siempre fue ser streamer arranqué con Marto cuando él bueno recién empezaba y no había nadie y hoy sigo siendo el soldado de oro que es re importante y voy a ser el año que viene tal vez el streamer ¿quién sabe? ¡Vamos! se tiene alta fe una cosita más que quiero agregar en su currículum es que Dr. Diego se encargó durante dos años si no me equivoco de negociar y hacerse cargo de todos los contratos que venían que por suerte vinieron de parte de Twitch sin recibir nada solo por amor a la comunidad y todos los que tuvimos alguna vez un contrato de Twitch pasaron por la mano de este señor y saben lo que significa un contrato de Twitch para nosotros sin él no hubiera sido posible entonces más que nada todos los que tuvieron un contrato de Twitch este año y que les cambió la vida ese contrato se lo deben a esta persona que estuvo haciendo todo para que eso sea posible así que fuerte el aplauso para el soldado de oro del año que es un premio de la reconcha de mi hermana ¡Ok!